¡Hola, hola! ¡Feliz Navidad a todos! ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien, chicos. Ya sé que tengo muchísimo tiempo que no subo nada al canal. El canal está completamente abandonado. Pero quería desearles, Feliz Navidad a todos, decirles que bueno, que por aquí yo estoy bien, que espero que todos ustedes también estén muy bien. No sé si el próximo año voy a retomar el canal este de YouTube, por lo menos. El que me esté viendo ahora mismo, que quiera saber un poquito más de mí o que extrañe un poco mis videos, recordarles que estoy muy activo en el Instagram, subiendo muchas cosas, sobre todo del buceo, cositas de bajo del mar y con mis pececitos y con mis clientes. Pero bueno, no sé si voy a retomar el canal en cuanto a videojuegos o en cuanto a vlogs o lo que sea, porque es que estoy muy ocupado. Tengo mucho trabajo, muy poco tiempo y el poco tiempo que tengo para mí, pues lo utilizo para eso, para mí. Anteriormente, hace dos años, pues YouTube algo de dinerito me daba, pero luego que cambiaron todas las políticas, pues ya no puedo ni siquiera monetizar los videos, así que no tiene mucho sentido perder ese poquito de tiempo que me queda para mí a usarlo en YouTube. Porque aunque me gusta hacer videos, también es verdad que la motivación económica, para que no vamos a engañar, era una de las principales para también tener un poquito más de dinero y poder seguir comprando mis juegos, mis hobbies, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Ahora mismo estoy trabajando a saco. Creo que vienen algunos cambios bastante importantes el año que viene y ya se los iré comentando, sobre todo en mis redes sociales, en el Instagram. Me gustaría retomar el canal de YouTube, sí, me encantaría, me encantaría, porque a mí me gusta mucho esto, me gusta muchísimo, pero no sé si voy a poder hacerlo, si voy a tener el tiempo para hacerlo y dedicarle el tiempo. Hay un par de juegos por ahí que me interesaría mucho jugar, sobre todo con ustedes y tal. A mí el tema de hacer directos me gusta muchísimo, pero claro, los directos, no sé, son también un poco complicados. No es tan fácil, no es tan fácil. Pero bueno, va a estar de quejarnos, vamos a directamente a desearles feliz Navidad, que se la pasen muy, muy bien. Espero que todos sus sueños, deseos y todo, todo se les cumpla. Este año para mí ha sido un altibajo, pero al final ha terminado de muy buena manera, estoy contento como ha terminado el año. Y espero que todos ustedes, pues a los que tengan una mala temporada, un mal año, pues no se preocupen, ánimo, para arriba, para adelante, que seguramente todos saldrán mucho mejor el año que viene, con ánimo, esperanza y ganas. Y para los que hayan tenido un año estupendo, pues seguir así, con ánimo y motivación, vista al frente y arriba, y a pasarla muy bien, chicos. Que la vida es una sola y hay que disfrutarla. ¡Hasta la próxima! Gracias.